Uno de los más lindos también. Y aquí ya estamos en una noche pletórica para los hinchas de Nacional. Canovio, cuando no aparecía el gol ni el buen fútbol por ningún lado, se manda esto que fue un golazo. Obsérvenlo. Un partido discreto con unos goles sensacionales, como este de Canovio. Se juega la personal desde afuera del área, le pega notablemente al balón y concreta la apertura para Nacional. Así se ponía a ganar Nacional 1 a 0 cuando ya expiraba la primera parte del partido y el festejo era total en la tribuna. Pero había más, eh. Abadijón aquí, después de recibir un hermoso pase de O'Neill, puntea la pelota ante la salida de Romay y pone el 2 a 0. Qué bien que entró sorpresivamente en el área penal. Entre los agueros violetas, define ante la salida de Romay y gana Nacional por 2 a 0. Bueno, y apróntense para ver lo que va a ser sin duda uno de los mejores goles del año y, por qué no, de la década a nivel del fútbol local. El de Gustavo Méndez. Acá está el arranque. ¿Qué palabra se puede usar para definir esto, doctor? Y bueno, 70 metros corriendo con la pelota, la definición, dejando varios hombres por el camino, incluso al arquero Romay. Un golazo. Verdaderamente el gol del campeonato. Excepcional, Gustavo Méndez. Ya había insinuado dos o tres corridas en slalom, como se dice en el esquí, sin poder concretarlo en este partido y en otros, hasta que se le dio. Y ahí está la gente de Nacional. Se querían quedar a dormir en el estadio esa noche. Y vale el festejo, porque fue un golazo. Por toda la maniobra, por la manera en que define el hombre tricolor. 3 a 0 ganaba Nacional hasta que el Gaby Alves dice, punto, un gol tiene que haber. Y lo hace nomás. 3 a 1 se liquidó el partido con este gol a favor del defensor.